Ven por mí, Beck. Tengo los códigos de las tarjetas de crédito. ¿Escucharon eso? Es Paul, hermano. ¿Blard? ¿El hecho a perder toda la operación? Esto es una broma. Dame tu radio. Te diré algo, Beck. Tomar rehenes en mi centro comercial fue una enorme equivocación. Ahora sí subestimaste... ¿No tomaste en mu-mu-mu? Ay, no. ¿No tomaste en cu-cu? Eh, ¿Blard? Oh. Azúcar. Azúcar. ¿Blard? ¿Estás ahí, Blard? Hola, Blard. ¿Estás ahí? ¿Mi? 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 Oye, Blard. Quería preguntarte a qué hora tienes calculado darte por vencido ¿Qué te parece ahora? Te veré en la esquina de Ja y más Sí Oíste bien ¡Ja más! Así se hace ¡Gracias!